Chicos, chicas, para este vídeo todos tenéis que dejar 10 likes por segundo y en total tenemos que superar los 30.000 likes en un día Porque si no un tiburón os va a comer a todos los que no deis like Hay personas que ya han sido mordidas por un tiburón a consta de no dar like Así que simplemente tenéis que dejar, repito, 10 likes por segundo para salvaros Cariño, te echaba tanto de menos, es que eres tan bonita con esos ojitos que tienes Te quiero, mi vida, te quiero mucho Oye, ¿quién llama? ¿Quién llama? ¿Quién llama al tiembre? Me cago más a la puerta, me cago a la leche Amigo ¿Qué? Que me aburro mucho, tío, vamos a hacer algo, amigo Pero estaba en el momento cariñoso con Cell Ah, no pasa nada, vale, pues me meto para dentro Cell, cariño, ¿por qué te metes dentro de mi cabeza? Si estoy aquí, no te pongas justo dentro mío, que si no lo veo Pero, vale, venga, chicos, venga, vamos Fuera de la habitación, fuera de la habitación, vamos a jugar, más siquiera hacer el tonto, tío Sí, os echo de la habitación, Cell, os echo de la habitación ¿Qué es esto? Chicos, un momento Libro, a ver qué dice el libro, espérate Alerta, un tiburón con superinteligencia se aproxima a esta villa Vendrá por la playa, él puede andar por la arena y hablar, es difícil engañarle Tienen trampas aquí para intentar retenerle Si no superamos el reto de los 10 likes por segundo y en total los 30.000 likes en 24 horas Todos serán comidos por un tiburón ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! Masi, ¿tú sabías que hay gente que cuando de vez en cuando hacíamos vídeos de cosas de tiburones aquí en el canal Fueron comidos realmente por un tiburón real? No, 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 no Todo porque no le han dado a like, por eso todo el mundo tiene que darle a like ahora mismo para salvarse ¡Ay, Dios mío! Vale, sí, 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 tranquila, ser cariño Todo saldrá bien, ¿vale? Lo primero es que nos han dado estas trampas Imagino que con la finalidad de que las preparemos o preparemos las proximidades de la playa El único problema, Masi, es el siguiente ¿Podrías hacerme un favor y darme una pala y... Bueno, una pala y más pinchos, por favor? Me harías un favor bastante grande Y un pico, por cierto, un pico, por si acaso necesitamos un pico también Porque sin un pico, pues, complicado, ¿no? Vamos a hacer todo Vale, ser cariño Tú carga la escopeta y... No sabes cargar la escopeta, ¿verdad? Se me ha cambiado el botón Ahora ¿Qué botón? Pero si estamos en un roleplay, Ser Simplemente tienes que meter los cartuchos Vale, Masi, compañero Así, habla, por favor Los cartuchos no, pero la gamba, sí ¿Qué gamba? Mete la gamba ¿Qué gamba? ¡Date, anda, déjate de tonterías, anda, tonterías A ver, se supone que va a venir por la playa El tema es que... ¿Por qué parte de la playa va a venir? ¿Qué haces? ¿Por qué parte de la playa va a venir, Masi? ¿Por dónde puede venir? A ver, si puede venir por la playa Yo creo que puede venir por aquí y aparte de allá Por donde hay muchas conchas Vale, por la parte de las conchas Vale, perfecto Entonces, a ver Por aquí, por aquí Exactamente en este lugar Aquí, aquí, dices aquí Vale La pregunta es A ver, decía Decía que es inteligente Así que mira Yo voy a empezar haciendo una primera tanda de pinchos, ¿vale? Y en general es que yo creo que vamos a tener que poner Un montón de trampas por varios sitios Cerrando todos los caminos posibles Y bueno Vamos, que no sea solo aquí Que siga el caminito de pinchos en todo caso No pongas... No, pero... Uy Pero ese no lo pongas, no lo pongas No hace falta Ese ha dejado así Que tenga una pequeña entrada Vamos a ir cerrándole poco a poco Las alternativas de caminos que debe recorrer, ¿vale? Para que te haya que seguir un camino fijo Por la playa es grande Ya, pero por eso No hace falta que siga ese camino Lo que vamos a hacer va a ser Crearle un camino artificial Que vaya a seguir hasta donde le hagamos La trampa principal ¡Ah! ¡Claro sé! ¡Eres lentita! ¡Tú sí que eres lentita! ¡Yo por qué soy lentito! ¡Por qué sé! Yo no soy lentito Yo soy guapito ¡Ah! ¡Ah! ¿De qué os reís? No sé que te ríes más Sí, al menos tengo novia O sea Tu novia se ríe de ti, tonto Bueno, pero tengo novia, ¿tú no? Ah, pero no te respeta Sí que me respeta Porque no lo respeto ¿A que sí me respetas, cariño? Sí Mi niña, mi niña De mi corazón, mi corazón Solo que Masi pronto encuentra novia No, creo que Masi, a ver Masi es que debe ser Masi encuentra novia Masi encuentra novia en Minecraft Minecraft Me cago en la leche, tío Qué ofensivos que somos, tío Vale, a ver Masi, compañero La parte de aquí Ya la tengo casi toda hecha ¿Vale? Más o menos la zona principal Coño de la Más o menos la parte principal Ya la tengo hecha, ¿vale? A ver, ahora simplemente queda A ver, Sel, cariño Una cosa, ¿vale? Voy a poner aquí Un agujero con pinchos abajo ¿Vale? Sel, intenta saltar Sel Yo lo hago siempre No sé Porque como hay veces Que te comías los pinchos de lleno Ah, no, era Pankri Que no se enteraba de nada Es verdad, es verdad El Pankri es que El empanado Es que Es que Pankri tiene menos luces, tío Te lo digo en serio Que un faro por el día De verdad te lo digo Vale Compañero Ya está lista por lo menos La parte principal ¿Tú cómo vas por ahí abajo? ¿Qué has preparado, amigo? Yo he puesto, mira Pues por aquí Y por aquí Pues todas, espérate Guapo, con cuidado Vale, vale Un tiburón, tío Es la primera vez que viene Hoy no es ningún creepypasta ¿Te has dado cuenta? Es un tiburón, tío Yo pondría también, amigo Espera un momento ¿Dónde? ¿Dónde? No hemos caído, tío En la subidita esta Que puede subir por ahí por el agua Es verdad, es verdad Sí que puede, sí que puede Sí que puede Vale, pero ¿Cómo lo hacemos aquí? Eh, a ver Vamos a pensar un poco Yo voy a poner aquí De primera es aquí No, quita, quita No cortes la corriente No hace falta Pero, mono, vale No te enteras, champion No pueden subir Son tontos Es un tiburón Y dijo que puede andar y hablar Pero no puede No tiene brazos Para nadar a contracorriente Se... Pues tiene aletas Eres idiota Tiene potencia Pero... No, que no puede No tiene No, no mola tanto Masi, creo que se la veces Desvaría un poco Que se que las varías Que me quieras seeeel Vale, ¿ya está listo, Masi? Tío, amigo, mira Y para aquí es yo también Oh, has puesto el hambre de espino Tío, que buena idea Madre mía, sí señor Vale, y wepa Y aquí, ¿por qué no pones? Porque no me deja Estoy viendo A ver, la forma de que me deja El Minecraft de caca No Igual estás encima de él Igual, de igual Mira ¡Ah! ¿Por qué haces, amigo? Somos idiotos No, tú eres idioto No, tú eres idioto No, tú No, tú No, tú No, tú Tú No, ella Tú No, él Te pego, ¿eh? ¡Ah! ¿Por qué me pegas? Maltrato, violencia de género ¿De género? Sí ¿Por qué me has pegado? Eso Maltratadora Tú sí que eres un maltratado ¿Ya lo conseguiste, Masi? Ahora sí, amigo Ahí está Perfecto, vale, listo Pues ya lo tenemos todo preparado En principio El problema es El tiburón Vale, Masi Te voy a encomendar una misión, ¿vale? Ven, acompáñame Ven por aquí, por aquí Ven, 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 ven Mira, tienes Te voy a encomendar la misión más complicada, ¿vale? Eh, coloca una Zodiac, ¿vale? Y quiero que vayas En la Zodiac a buscar al tiburón O mejor, amigo O mejor, ¿qué somos? ¿Cómo de que somos? Youtubers Amigo ¿Qué? Las cosas aquí se hacen bien Eh, como que bien Pero Masi Pero, what the fuck, Masi No, ay, qué mono ¿Vas, amigo? ¿Vas a ir? ¿Cómo es que qué mono? Me quedan preciosos Pero, ¿vas a nada? ¿Vas a bucear? Me quedan preciosos Exacto, amigo Tengo un caparazón de tortuga Ay, se va a morir Se lo van a comer Pero, ¿por qué se tiene la manía De ser tan dramática, tío? Es que es súper Amigo Yo entiendo, amigo Masi Ahora mismo todo el mundo Está dando like para salvarte, ¿vale? Vale, amigo Masi, confiamos en ti Tienes que traerlo Inténtame No arriesgarte mucho, ¿vale? Una, dos y tres ¡Veo así! ¡Pa dentro! Venga, ahí se va un héroe Dios, qué rápido nada, ¿no? Me cago en la leche Bueno, ahí se va un héroe Vale, ser, cariño Ahora simplemente tenemos que esperar A que vuelva, ¿vale? Técnicamente lo que va a hacer Va a ser llamar la atención Del tiburón Y traerlo hasta aquí, ¿de acuerdo? O yo me sé O tal vez Es que soy un tiburón Un poco superinteligencia, tal vez Espera Eh, ¿me oyes? Vale, sí Ahí tienen comunicaciones Sí, ¿qué tal? Masi, ¿cómo vas? Pues bien, aquí, corto Debajo del agua Vale, estoy observando el mar De momento no veo ningún movimiento raro Yo tampoco, amigo Vale, Inés, mucha ¿Cómo ha bajado el agua? Porque tiene un guacuita Aquí es él Pero no puede abrir la boca Es asfixia Es el cariño Lleva un casco de como medio submarinista ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Qué ocurre, Masi? Nacho ¿Qué pasa? Masi ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Se está cortando la comunicación ¿Qué le pasa? ¡No! ¡No, Masi, no! No, vale, Shell Ha ocurrido algo Ha ocurrido algo con Masi ¿Qué podemos hacer? Dios mío, Dios mío Tú carga la escopeta, ¿vale? Pasa lo que pase Tú estate atenta No la tengo cargada Vale, vale, vale Escucha una cosa, ¿vale, Shell? Escucha Pase lo que pase Me dejas solo a mí disparar ¿Vale? Solo disparo yo, ¿vale? Porque a ti Porque yo sé controlar Porque a lo mejor No hay que matar tan rápidamente A lo que venga Y tú sin querer le matas rápido Y se acaba todo Lo hago yo, ¿vale? Yo me encargo Tenemos que traer hacia la trampa principal de la casa Vale Shell, 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 Shell Mira, vale Déjame hablar con él, ¿vale? Vamos a empezar de buenas, ¿vale? Voy a intentar negociar Eh, supuestamente podía hablar, ¿no? ¡Hola! Tú me puedes escuchar A mí, yo, ser persona Aquí en orilla A tu derecha ¿Me hablas el tiburón? ¿No me voy a hablar tiburón? ¿Qué idioma es el tiburón? Es casi como el balleno Vamos No vuelvas a hacer eso, por favor ¿Por qué? Me da mucho cringe Oh, Dios mío, vale Hola ¿Qué es? ¿Tú hablar mi idioma? Hola, humano ¿Tú entenderme? Yo entenderte Vale ¿Tú te has comido a mi amigo? Mmm, rico humano amarillo ¿Cómo que rico humano amarillo? Te vuelvo amigo Te has comido a mi amigo Atrás ¿Cómo atras? ¿O lamentarás lo que haces? ¿A qué vienes? Me cago en la... ¿A qué vienes? ¿A qué has venido? ¿Tú? ¿Tiburón? Oye, este tiburón está pasando de mi cara ¿A qué has venido? He venido a acabar con la raza humana No vas a poder, inútil Si no sabes andar Dicen que puedes andar por la arena No puedes Vas a saber tú andar por la arena No, no puedes Y aparte hemos preparado trampas ¿Que no puedo? No No puedes Inútil Toto Oh, fuck Vale, eh... Vale, sé que hay Ven aquí Tenemos un pequeño Sí, gracioso Sí, gracioso ¡Corre, Cell! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, que te alcanza! Espero que el tiburón no te consiga matarse Espero que no te coma de un golpe justo ahora ¡No! Tengo cuidado Madre mía ¿Cómo te va a dar un golpe? Si está retrasado Yo que sé A lo mejor te mete un mordillo ¡Anda! ¡Qué monos! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Sell! ¡No! ¡El tiburón se ha comido a Cell! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale, vale! ¡Rica, rica! ¡Felina! ¡Eh, por favor! No, escucha Tiburón Podemos llegar a un acuerdo ¡Tomo ya! ¡Venga, tonto! ¿Ahora qué? ¿Qué te pasa de esta maleta ahí abajo? ¿Eh? ¡Cracken! ¡Chulo! ¡Crack! ¡Liceo! ¡Todo! ¡Fuck! No, no, no tendré las narices de subir No tendré las narices de... ¡Me cago en la...! ¡Me cago en...! ¡Eso no hacerme daño! ¡Eh! ¡Yo ser gran tiburón! ¡No, no, 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 no! Vale, tengo que intentar, tengo que intentar matarle con la escopeta Vale, eh... A ver, escucha, tiburón Escucha, te daré comida Te daré toda la comida que quieras, ¿vale? Toda la que quieras No quiero que seas mi comida Yo no soy comida Y lo eres No lo soy Te voy a comer a la de tres No Una Vale Dos Y tres ¡Ya! ¡No! ¡No le he matado! ¡Oh, sí le he matado! ¿Le he matado? ¡No! ¡Oh, fuck! ¡No! ¡Pero sí le he dado! ¿Por qué no le he matado? ¡No! ¡Toma! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Oh, fuck! ¿Por qué no? ¿Por qué no muere? ¿Por qué no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡He acabado con él! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡He acabado con el tiburón! ¡Pero! Amigos, consiguen salvar el mundo del tiburón ¡Pero! ¿A qué precio? ¡He perdido! ¡He perdido a Cell de nuevo! ¡Suscríbete!